La confirmada puesta en marcha de la carrera de medicina de la Universidad de Magallanes en 2013 está siendo resistida por sectores de los estudiantes, funcionarios y académicos de la Casa de Estudios. No nos oponemos a la carrera de medicina en algún momento más, digamos, a futuro, pero lo que decimos que hoy día, dada la condición económica por la cual está atravesando la universidad, se hace muy poco viable que realmente podamos ver cifras azules. Este miércoles 6 de junio habrá un claustro en la UMAG, el que busca establecer problemas que afecten a la comunidad y pedir su solución a las autoridades académicas. Todo esto antes, ojalá, de poner en marcha definitivamente la carrera médica. Una serie de problemáticas a nivel institucional que no lo han hecho bien a la universidad y que creemos que estas falencias o problemas, puntos críticos que tengamos acá en la universidad se van a acrecentar con la apertura de medicina, no se van a venir a solucionar. Aunque Carrasco no quiso detallar los supuestos problemas, sí dijo que no se conoce la verdadera situación financiera de la universidad, más allá de los llamados a la tranquilidad que hacen las autoridades y dijo que se requiere de un plan de acción para superar deficiencias. Medicina va a generar dos tipos de académicos y dos tipos de administrativos. Dos académicos de categoría A que van a tener un sueldo superior y no basado en la jerarquía de grado y otros académicos tipo B que van a estar supervisados a la jerarquía de grado, igual que los funcionarios. El coordinador de la carrera de medicina, Raúl Martínez, se ha reunido con todos los sectores para despejar dudas y hacerles creer en el proyecto con argumentos sólidos. El jueves 7 y el viernes 8 se invita a toda la comunidad universitaria a participar de un plebiscito que sirva para tener una opinión común sobre la abertura de la nueva carrera en 2013. Los funcionarios han establecido que temen por sus trabajos en caso que se produzca una demora en la recuperación de los dineros invertidos en formar médicos en Magallanes. ¡Gracias!